200 son los discapacitados que se encuentran actualmente beneficiados por las actividades que se están realizando en el municipio, por eso Indeportes y el programa Por su Salud Muévase Pues decidieron hacer talleres enfocados en la sensibilización e inclusión de estas personas. En el cual tenemos un espacio para los profesores de actividad física y todas las personas que tienen contacto con esta población, dejándoles un mensaje positivo, dándoles a conocer los tipos de discapacidad que hay. La principal tarea de las personas que encabezan y al mismo tiempo lideran los grupos de actividades de discapacidad es formarse en valores y conocimientos para potencializar las habilidades y virtudes de cada uno de sus integrantes. Realmente todo debemos ayudar desde la concientización y sensibilización de los espacios, del servicio, y hay una forma muy importante de ayudar, es que nosotros creemos que las personas en condición de discapacidad no tienen ninguna capacidad. Entonces la mejor forma de ayudarles es orientando para que ellos expandan sus capacidades. Nos da esa sensibilización precisamente a saber qué es lo que viven diario a diario, día a día, los muchachos, todos sus problemas, de pronto sus limitaciones para muchas actividades, entonces saber cómo trabajar con ellos y mirar que todos somos diferentes, pero tenemos diferentes capacidades. ¿Será que en el municipio sí cuentan con lugares adecuados para el trabajo pertinente con personas en situación de discapacidad, infraestructura vial, adecuada para su movilidad, o es tal vez un tema a evaluar en materia de planificación? El año pasado empezamos con esto desde junio, con nueve municipios, este año la promesa o el prometido es llegar a 18 municipios de Antioquia, desde el más lejos hasta el más cerca. Después de dos horas de información y de datos muy importantes, nos pusimos en los zapatos de aquellas personas con capacidades especiales. En conclusión, hay que incluirlos, no ignorarlos y no tenerles lástima, porque sus capacidades son innumerables.